Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Híjoles, ahora sí que me atrasé un poquito en el tiempo, pero pues nada más fueron unos cuantos días. Y pues ahora sí, aquí les traigo una receta. Esta es del pipián con opales y tortitas de camarón. No sé si lo hayan probado así, pero está bien deliciosa. Y pues antes de darle los ingredientes, quiero mandarle un saludo bien especial para María Rodríguez. Ella vive allá en California. Muchas gracias por los comentarios, María. A mí me encanta que estén viendo mis videos y mucho más que se tomen el tiempo de ponerme un comentario. Muchas gracias. El otro saludo también es para Berta Salazar. Muchísimas gracias, Berta, por acordarte de mi niña. Yo cuando le digo que las saludas que tú pones ahí en el comentario, ella se pone bien contenta. Hay varias amigas que todo el tiempo están ahí cuando yo pongo un video y luego, luego me ponen un comentario. Las otras personas, una de ellas es mi paisana, Susana Carrera, Cristina Pérez, María Juárez, María Rodríguez, Perla Flores. Y también, el otro día, Erika Mendoza me puso un comentario que dice que ella ve mis videos, pero casi nunca me comenta. Anímense a comentar, de verdad se los agradezco mucho. Y pues ahora sí que ya mandé esos saluditos para esas personitas. Déjenles muestro los ingredientes que vamos a ocupar para el pipián. Bien, estos son los ingredientes. Aquí tengo pepitas de calabaza. Estas pepitas yo las consigo en paquetitos así, miren. Y yo estoy utilizando tres paquetitos. Más o menos serían como siete onzas. En gramos sería más o menos como 165. Miren, yo antes utilizaba de estas, pero ahora se me hace mucho mejor porque si utilizo estas que ya no tienen la cáscara, no necesito colarlas. Estas pues sí porque la cáscara está muy dura. Y también si utilizan estas, pues van a tener que utilizar mucho más cantidad. Yo creo que una libra y media. En gramos más o menos serían como 600. Y pues estas definitivamente sí las tienen que colar. Y es bien importante que las pepitas sean de las que no están tostadas y tampoco tengan sal. Porque si uno le pone sal al pipián antes de que espese, se corta. Mi mamá Chabela todo el tiempo decía que el pipián era bien chiquión. Chiquión es una palabra como decir delicado. Vamos a utilizar un litro de agua, un poquito de cominos. Este es menos de la mitad de una cucharadita de las pequeñas del té o del café. Una cucharadita de las pequeñas del café de sal, tres clavitos de olor, cuatro chiles secos de árbol. Pero esto si les gusta picoso, si no, pues no se lo ponen. O si les gusta poquito, pues nada más le ponen dos. Un ajo mediano, dos jitomates de los rojos. Estos están medianos. Dos chiles guajillos medianos. Con esta cantidad de chiles guajillos, el pipián sale con un colorcito así como anaranjado. A mí no me gusta que esté como muy rojo. Si a ustedes les gusta como que esté más rojo, entonces le ponen tres chiles guajillos o hasta cuatro chiles guajillos. Y un poquito de aceite. Estas son más o menos como tres cucharadas soperas. Y esto es para preparar el pipián. Y para las tortitas de camarón, aquí tengo un paquetito de camarón molido. Este es de 2.25 onzas o 63 gramos. También ustedes pueden utilizar del camarón que está entero en seco y lo pueden poner a dorar en el comal. Pero a mí este se me hace más fácil, más rápido. También vamos a ocupar cinco huevos grandes. Tres cucharadas soperas de pan molido. Este ya les había dicho en el otro video que es para que las tortitas queden bien esponjaditas. Aceite, el necesario para poner a freír las tortitas. Más o menos va a ser como un poquito más de media taza. Y pues claro, los nopales. Esta es una libra. Y yo ya los tengo aquí bien herviditos. Nada más les puse un poco de agua, sal, ajo, cilantro y un pedazo de cebolla. Y nada más los dejé como unos 10 minutos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a dorar el camarón molido. Yo el fuego lo tengo a fuego mediano. Aquí lo vamos a estar meneando como por unos 4 o 5 minutitos. Hasta que el camarón cambie a un colorcito cafecito. Ahora sí, aquí ya cambió de colorcito. Ya está un color así cafecito. Ya está listo. Aquí ya vamos a empezar a batir los huevos. Pero primero vamos a batir la pura clara. Esto no me gusta. Todo el tiempo se me viene a la cabeza que mi mamá Chabela decía que era el ombligito de los pollos. A velocidad alta vamos a espumarla hasta que quede una espuma bien firme. Ahora sí, vamos a ponerle las yemas. Y volvemos a batir. Ahorita nada más la batí como por unos 30 segundos. Y ahorita no necesita tanto tiempo. Aquí tengo el camarón ya bien doradito. Vamos a revolverlo junto con las cucharadas de pan molido. La revolvemos un poquito. Y ahora sí, lo ponemos aquí en el huevo. Y lo meneamos hasta que se mezcle muy bien con el huevo. Ahora sí, después de un minutito que estuve mezclándolo, ya está listo. Aquí ya tengo lista mi cazuela. Vamos a prender el fuego a fuego mediano. Ponemos un poco de aceite. Y esperamos más o menos como un minuto o un minuto y medio para que caliente un poco. Ahora sí, ya pasó un minuto y medio. Y ya vamos a empezar a hacer las tortitas. Y las vamos a dejar más o menos de 40 a 50 segundos por cada lado. Y yo utilizo un tenedor y una palita para poderme ayudar a voltearlas. Aquí ya acabé de hacer las tortitas. Ahorita vamos a empezar a preparar lo que es del pipián. Aquí yo ya la ve mi cazuelita. Porque ahorita ya vamos a poner a dorar o a tostar las pepitas de la calabaza. A mí me gusta utilizar una cazuelita para que no se me tiren. Pero pues también se puede en un comalito. Vamos a prender el fuego a fuego entre mediano y alto. Y pues también nomás vamos a estarlas meneando hasta que se tuesten un poquito. Miren, aquí ya pasaron 5 minutos. Yo así ya las voy a dejar. Ahora sí, también ya tengo aquí listo mi comalito. Yo voy a poner a tostar mis chiles. Y también el ajo. El fuego está a fuego mediano. También pueden con una palita presionarle un poquito para que se doren bien de todos lados. Y también para que no se quemen ustedes. Miren, los chiles secos, estos ya están. Así ya los vamos a sacar. Estos yo creo que también. No duran ni un minuto. Yo creo que como unos 40 o 50 segundos. El ajo sí lo voy a dejar un poquito más. Y ahorita voy a poner los jitomates. Se me olvidó decirles, pero los chiles yo ya los tenía bien lavaditos. Y los sequeé un poco con una servilleta de papel. Los jitomates también ya están bien lavaditos. Estos sí se van a tardar un poquito más. Yo creo que como unos 4 o 5 minutos. Y vamos a estarlos volteando para que se doren muy bien de todos lados también. El ajo también ya está. Este lo dejé más o menos como 2 minutos. Ahora sí, mis jitomates ya están listos. Ahora sí, ya vamos a poner a moler todo lo que tostamos. Las pepitas de calabaza. Los chiles guajillos. Esto los voy a partir hacia la meta. Los chiles secos. Los clavitos. El ajo. Ahorita sí ya le quité la cascarita. Los jitomates. Y también yo les quité un poco de donde se quemó la cascarita. Los colinos. Y del litro de agua vamos a poner la mitad. Y los vamos a licuar muy bien. Como por unos 3 minutos. Porque esto no lo vamos a colar. Y acuérdense. Es muy importante. La sal ahorita no la pongan. Hasta que esto ya esté en la cazuela. Y ya esté bien espesito. Aquí ya está bien molidito. Miren. Con ese color es como les digo que a mí me gusta el pipián. No me gusta que quede como muy rojo. Aquí ya tengo lista mi cazuela donde voy a empezar a preparar el pipián. Vamos a prenderle el fuego a fuego entre mediano y alto. Ponemos el poquito de aceite. Y vamos a esperarnos unos cuantos segundos para que caliente un poquito. Aquí ya pasaron 40 segundos. Vamos a poner lo que molimos. Le ponemos un poco del agua que tenemos reservada aquí a la licuadora para que todo esto pues aprovecharlo. Y en este momento vamos a estarlo meneando. Porque todavía le hace falta que espese un poquito. Y también para que empiece a hervir. Miren ahorita ya está empezando a hervir. Ya vamos a bajarle el fuego a fuego entre mediano y bajo. Y ahorita ya le vamos a poner el resto del agua. Miren aquí ya está empezando a hervir. Entonces nada más lo vamos a dejar como unos dos minutitos así hirviendo para ya después ponerle la sal. Ahora sí ya pasaron los dos minutitos y ya vamos a ponerle la sal. Y vamos a menearle un poquito. Y también ahorita ya va a ser momento de ponerle los nopales. Miren a mí no me gusta ponerle las tortitas aquí en el pipián. Porque absorben mucho líquido. Entonces va a quedar como muy reseco. Yo prefiero mejor dejar las tortitas aparte. Y ya cuando sirva los platos poner una o dos tortitas. Y ya poner el pipián y el arroz o con lo que lo quieran acompañar. Y pues a mí se me hace mejor así. Es decisión de ustedes. Entonces ya nada más lo vamos a dejar otros dos minutitos a que hierva y ya va a estar listo. Aquí ya pasaron los dos minutitos. Ya lo voy a apagar. Y ya está listo. Aquí también mi arroz acaba de estar. Ya está también bien listísimo. Para acompañar mi pipián. No sé si ustedes hayan probado así el pipián con las tortitas de camarón. Si no, pruébenlo que está bien delicioso. Qué delicioso. Nunca tengo mis tortillas. Vamos a hacer un taco. Un taco. O también nada más así. Una pura tortilla. Vamos a estar sopeando. Si me preguntan si le pueden poner pollo a este pipián. Sí, también pueden. Pero yo también tengo la otra versión con la de pollo. El de pollo se me hace como más simple que este. Yo del pipián tengo varias versiones de mi mamá Chabela y de mi mamá. Porque mi mamá Chabela decía que era bien chiquión. Que si le ponía a uno la sal antes de que espesara. No espesaba y se cortaba. Y de verdad que sí. Porque a mí me ha pasado. Mi mamá también decía que si una muchacha embarazada miraba cuando uno estaba haciendo el pipián. Y no le daba a uno a probar. También se cortaba. Eso de la muchacha embarazada a mí no me consta ¿verdad? Pero eso de ponerle la sal antes de que estese pues sí me ha pasado. Entonces eso sí lo puedo afirmar. Y hace ratito que estaba mandándole saludos a esas personitas. Si no nombré alguna pues hay disculpenme. Y pues ahora sí. Aquí les dejo la receta de este pipián con opalitos y tortitas de camarón. Que está bien deliciosísimo. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Miren aquí ya no siendo mi caco. Siento que a lo mejor ustedes van a decir. Ay esa señora tan tragona. Es que ahí en la cámara a veces me da penilla estar comiendo. Miren. Gracias.